como siempre como siempre muchísimas gracias por continuar con nosotros ya estamos de espalda al marco todo bien qué buen equipo este es la llama golfo y minor mil de vengo que vamos a hacer una cosa porque la verdad ya estoy un poquito cansado de tanto de que a veces también hace que se vuelven a tener en el momento lo que vamos a hacer es una cosa vamos a poner la imagen si la van a ver les voy a dejar para que lo vean bien y después vamos a quitar la imagen para que vuelvan a ver si no se lo olvida si lo siento se lo olvida vean la muy bien porque tampoco es tan complejo estamos aquí jiménez allá ok saludo llegan al final vamos a iniciar con esto es para el marco y hicimos tres dos uno vemos que estás aquí que dicha ahora lo que dicha hombre ya viene a aparecer hombre como el jugador de fútbol sí ok nacional de la tele no pregunta primera edición vamos 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 legionario de la de primera división sí de la liga no retirado legionario y legionario en europa delantero holanda no ya lo dijeron varias veces delantero en europa sí oiga lo que está diciendo la chama moreno sí alto alto el corpulento y harry lo pasa defendiendo que tiene ajá 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 tranquilo tranquilo tiene alonso permiso voy a pasar aquí al frente de la cámara alonso tranquilo sí 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 aquí voy a ponerme por favor que brinca imagen acá tenés gente muy confiable seria con amplia trayectoria los tres eso no lo niego los tres somos muy yo en eso eso no lo niego simplemente es por por aquello que pase algo bueno bien imagen viene personaje la vamos a empezar a ver en este momento en este momento la vamos a ver si vea aquí está no puede ver solís nada no me digan nada de solís porque no puede ver fútbolista ok no tiene nada que ver con fútbol deportista no músico no actor no actor actriz no es mujer no es ese es un dibujo animado sí es una paula este no es una película una película una serie una serie es de antes o de nueva nueva no es vieja sí ok es un animal sí es un es un perro no es un dinosaurio no eso es un ha inventado una gallina es este es este es ok es de los amortes no es un pato un sí 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 es un pato y no como negro blanco no para amarillo no es un pollito no es este es un es vieja la idea es chiquitito es grande es grande el tiempo pero es un dibujo animado sí es un dibujo animado sí es un dibujo animado una serie sale en space jam no no voy a pasar el topeta del negro de gallo claudio a dudos cerca preció varios no es un pan es un pato es un corre camino por favor les cuento que no se pueden despegar de conexión solo instante porque en cualquier momento puede sonar esta canción creo que la tenemos por ahí esta canción y cuando escuchen esto oiga ok bueno ahorita la vamos a poner cuando escuchen la canción de la celda entonces en este momento tienen una vez que llamar porque vamos a regalar entradas para que se vayan a ver la selección nacional vamos no desaprovechen esta oportunidad apenas escuchen esta canción entonces llamen ahí vamos a dar los números para que usted pueda comunicar con nosotros y aquí seguimos con tu espalda del marco muy bien qué bonito bien ahora sí viene viene que será no ha salido ya viene hombre preparando todavía no ha salido vamos con calma que están mirando un poquito viene ya viene ya nunca vino la hombre mujer hombre ya hombre cantante colombiano mexicano latino de estados unidos español reggaeton es guapo es guapo no pelo teñido no siguen es grueso o delgado yo no yo no nada más con gafas sí o no no pero pelo pelo rapado antes o canta ahora canta ahora canta ahora sí o no canta ahora es muy popular es muy popular tatuado sin tatuado con chivo un poquito tatuado bien bien no tiene una serie inglesa es grueso que el reso es grueso yo lo había preguntado el reggaeton pero así a tiempo tiempo de vuelta llama vuelta por favor ahora sí me corro de acá para ver cuál es la respuesta de los compañeros sí lc wisin wisin y Dile a ver la imagen, dile a ver la imagen. No, 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 no. Soli, no, que por eso. Se lo voy a poner para allá. ¿Para allá? Tiene la imagen en este momento. Sí, ok. Bien, bien, Soli. Ya, fútbol. Sí, fútbol. Jugador, jugador. Jugador. Jugador actual. No. Es retirado. Sí, nacional, nacional. No. Portugal, Brasil. No, Sudamérica. Europa. Europa. Alemania. Español. Italia. Siga, siga, siga. Francia. Sí, Francia. Jugó la selección. Era el 10 de la CL. Es pelón. Es pelón. Sí. Pero dirigió al Madrid. Dirigió al Madrid. Juega en el medio. Sigue, sigue, sigue. Adelante, adelante. Delantero. Sí, delantero. Sí. Moreno. Sí, Moreno. Juega en el Arsenal. Juega en el... Estuvo en conexión. Ah. Estuvo en conexión. Sigue avanzando, sigue avance. Sí, ese es, ese es. Te la doy a vos. Tomá, 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 definí. Ese que vos me decís. El que estuvo acá. Ok. Eh, eh, eh. Ok. Estuvo acá, Chef. Estuvo acá, sí o no. Estuvo acá. Habla español bien. Ay. Bueno. Pero fue en Francia. Sí. El número... Es un número de dos dígitos. De dos dígitos. La camiseta. Ok, tiempo, por favor. Pelón, era. Dani, vuelta, Dani, vuelta, vuelta, vuelta. Ustedes saben, chicos. Vuelta, 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 bueno. Ustedes saben. Dale, sí, lo vos. Le sí, lo vos, le sí, lo vos. 13 Get. Sí. Ah, guau, guau. Esa bestia. Así es. ¿Creíste que me iba a ir? Tomá, Magnitor. Chef, chef. Una cosita. Guardala, guardala ahí. Una cosita, por favor. Quiero hacerte la consulta. ¿Vos sabías que él estuvo acá? Sí, es que alguien me había contado, pero no estaba totalmente seguro de que era él. Ok, ok, está bien, está bien. Dije yo, qué batazo, ¿a qué batazo? Sobre todo si es muy difícil. Muy bien, ok. Estamos preparados. ¿Están preparados? ¿Tú, alma, esto? ¿Todo va a salir bien? Ah, aquí está, vamos. Rememos, rememos. Aquí está, vamos. Vamos, por favor. En pocos instantes va a salir la imagen. Ya, no ha salido. Todavía no ha salido. Aquí estamos. ¿No ha salido todavía? Todavía no. Ok. Tire. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. No me hablen todavía, ya se va la imagen, ya se va. Adiós a la imagen. ¿De fútbol? Goodbye. ¿De fútbol? No. ¿Mujer? ¿Es costarricense? No, no, no. ¿Es un estadio? No, no, no. ¿Es de Costa Rica? Sí. ¿Un personaje? ¿De una película? No. ¿De una serie? Nuevo. ¿Es de Estados Unidos? Nuevo, viejo. Diga, siga, 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 siga. ¿Sale en televisión? Sigan. Es mexicano. ¿Cómo? No. ¿Por dónde iba, por dónde iba, Maynor? Es un personaje, es una faula. Sí, un personaje. Él es de un animado, animado. Sí. ¿Nuevo? Es una película. No. De una serie. Un anuncio. Estoy jugando, piensa bien si es un animado. ¿Mujer? Un animal. No. O sea, es un dibujo animado que es una mujer. No. Es amarillo, azul, blanco, amarillo. Sí. Grande, alto. No. Pequeñito. Sí. Vamos, robo, vamos. Son varios chiquititos. No. No, amarillo. Habla. No. Vive en el mar, vive en el mar. Vive en la tierra. Cinco segundos es lo que queda. Vive en la tierra, en el espacio. Tres, dos, uno, fuera. Ahí está. Es amarillo. Muy bien, por favor, guardamos distancia, guardamos distancia, por favor. Tres, dos, uno. Tiempo, díganlo, ¿quién? Pac-Man. Oh, 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 oh. Mira. Increíble. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se lo vio, se lo vio. Se lo dije. Lo vio, lo vio. Yo creo que lo correcto es que una vez, que lo vean, hay que quitarla porque al primer momento pueden volver a ver. Hay cierta duda porque los indicios no los llevaron a respetar esa manera. Sí, no hicieron ni una pregunta que le llegaron a ver. No, 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 él lo vio, si solo aquí cuando se volvió. Bueno, vámonos. Él lo vio. Viene. Es una lástima, ¿no? Es una lástima porque también se ensucia, se ensucia. Ok, vamos a ver. Viene la siguiente imagen ustedes, por lo menos. Hagan lo mejor que puedan dar. Sí, bueno, no, no. En este momento ya salió el marco. Vale. No vuelvan a ver hacia atrás, por favor. Viene ahora sí. ¿Fuador de fútbol? Eh, no. ¿Es una película? ¿Es algo de acá? ¿Es un programa? ¿Es un juego? Sí. ¿Es un actor, una actriz? No, no, no. ¿Es un personaje? Sí, sigan, sigan. ¿Es un juego? No. Sigan, sigan, sigan. ¿Es otra persona? Sí. ¿Hombre? Sí. ¿De acá? Sí. ¿Trabaja con nosotros? Bien, vamos. ¿Es un autista? Trabaja en el canal. No. Siga, siga por ahí, Daniel. ¿Es un autista? Siga por ahí, Daniel. No, no, no. ¿Músico? No, no. ¿Canta, escribe? Eh, eh. No, ¿qué es? Trabaja en la producción. No. ¿Trabaja afuera? ¿Trabaja afuera? No. ¿Es un ser humano? Es un muñeco. Sí, no. Porque es un ser humano. Es un ser humano. Sí, es un político, es un cantante. No. Es un compositor. Siga preguntando, siga preguntando. Pero es humano. Sí. ¿Trabaja en el pretel? No. No sale en tele. ¿Está acá? No. El tiempo va corriendo. Trabaja. Siga, ¿trabaja en qué? Trabaja, trabaja en tele. ¿El famoso? Sí. Sí. Sí, lo que acaba de decir Daniel. Es imitador. Tiempo, tiempo, por favor. Por favor, por favor. Nosotros no vemos, nosotros no vemos. Por favor, por favor. Nosotros no vemos, nosotros no hacemos trampa. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. No le hicieron las preguntas para llegar hasta ahí. Nosotros no somos tramposos. Sí, sí, sí. Nosotros no somos tramposos. Yo sí soy honesto. Bien. ¿Quién es? No trabaja en el pretel ni en otros canales. ¿Qué está haciendo? No, no va a ser nada. Ok, cuento. Tres, dos, uno. ¿Quién es? ¿Nombre? Misael. No, no es Misael. Rodrigo Quento. Es que nunca llegaron por esas preguntas. ¿Rodrigo? Yo creo que ya, dimos de vuelta. Y ahora para acá, un equipo de un lado, otro. ¿Rodrigo?